El primer compromiso de los Juegos Comunales fue un partido de fútbol de salón entre el barrio El Jazmín y El Bosque, encuentro disputado en el barrio Buenos Aires. El primer compromiso deportivo de estos Juegos Comunales fue el encuentro de fútbol de salón femenino entre las chicas del barrio El Bosque y El Jazmín. En este cotejo no importaba el resultado, era el valor de la integración y de dar apertura a los Juegos Comunales. La invitación a las comunidades es de asistir a las diferentes competencias en los distintos escenarios deportivos de la ciudad. Sería muy bueno que todos los barrios que están participando y los vecinos nos acompañen en estos Juegos Interbarrios.